Hace unos días subí esta foto Y recibí muchísimos mensajes Muchos mensajes diciendo que era lo que estaba tocando Que si era la pedalera de Cris Rocha, que si lo demás Bueno, hoy les voy a explicar sobre un poco esta foto ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ejastián Mora Y bienvenidos a este video Obviamente antes de empezar no olviden seguirme en todas mis redes sociales Síganme en Instagram para que sepan y me ahorren hacer este video explicativo Aunque bueno, sería igual no es solamente explicativo Sino también a ustedes les enseño el por qué uso esto Y de pronto yo sé que a ustedes les puede servir Ahora sí, vamos en materia La pedalera es la siguiente Resulta que esa foto fue en un ensayo Resulta que yo toco aquí en mi país con un artista que se llama Kev Miranda Es un artista urbano que básicamente toca reggaetón Entonces pues yo lo acompaño en la guitarra Y en el reggaetón pues yo no uso muchos efectos Entonces en ese momento yo tenía la HX Stomp Que es esta Tenía unos controladores Un Disaster Area Y tenía este Que es de la Stomp también Y tenía esta distorsión Que es una Andy Timmons De JHS Muchos lo confundieron con el Mr. Jacks Entonces no, en este caso no usé el Mr. Jacks Sino usé este de JHS Pero entonces ustedes dirán Bueno y se ve más grande Añadí el BB Preamp Y añadí un pedal de volumen Y ya les cuento por qué Así que antes de toda esta explicación Y mostrarles qué es lo que voy a usar Y los efectos y todo lo demás El por qué uso esta pedalera Pues síganme en mis redes sociales Porque ahí les voy a estar mostrando Ahora sí, les voy a explicar Listo amigos Aquí básicamente pues tengo la pedalera Ya la tengo conectada Todo lo demás Así yo la uso Entra en mi BB Preamp Entonces voy a mostrarles Mi señal en limpio Solamente está sonando El HX Stomp El amplificador El IR Estoy usando los IRs de Tome Lab Y tiene un poquito Una reverb muy pequeña Ahí, si se dan cuenta En el tono del amplificador Entonces en este caso Va a sonar Así es como suena el ampli Y abajo De primeras Yo uso un BB Preamp Como para que me crunche Un poco más la señal Como para un poco más de drive Lo prendo Si yo toco suave Se entiende Pero si empieza a tocar más power Empieza a saturar más Y obviamente con el handbooker Pues mucho más Entonces yo este BB Lo dejo Siempre prendido En este caso Luego aquí Tengo una distorsión Y ustedes dirán Ah, en el reggaetón Se toca con distorsión Hay algunas canciones Que hago algunas melodías Donde voy a necesitar La distorsión Entonces sí Efectivamente Tengo la distorsión Y ya Ahora Aquí viene lo interesante Que es como los efectos Que uso aquí en el reggaetón El primero Es que con este pedal Que está aquí O los controladores Este controlador Es para el tap tempo Este controlador Si lo mantengo oprimido Se activa el afinador Básicamente es para eso Como por si acaso Como tener un afinador Ahí Abajo Este controlador De aquí Es para activar Una reverb de ambiente ¿Sí? Y este es para activar El delay ¿Listo? Sin embargo Estos casi siempre Están prendidos Lo que es un poco de reverb Si la reverb No es tanto de ambiente ¿Sí? Obviamente muchas veces La tengo que apagar Cuando tengo que hacer Acomparamientos ¿Cierto? Y el delay también ¿No? Pero Aquí uso estos efectos Individuales Y aquí En la Stomp Uso snapshots Entonces en el primero Es como clean En el segundo Tengo un chorus Y en el tercer snapshot Tengo un trémolo ¿Cierto? Que es un efecto Entonces digamos Hay una canción Que empieza Con un poco de ambiente Y empieza Algo así Y el coro Paso al trémolo Y suena así Y luego Vuelvo a pasar A la melodía principal Y es ¿Se va a entender? Entonces Aquí yo tengo Pues como que ya Todo cuadrado Para no estar oprimiendo Tanto Porque en la gran mayoría De canciones Voy variando Entre los snapshots Si necesito Algún tipo de ambiente Si necesito Algún trémolo Hay una canción Que es tipo Si me hago entender Entonces Esto es básicamente Lo que uso En esta pedalera Ustedes dirán Aquí también se puede tocar Worship Y todo lo demás Yo creo que sí Sí se puede Sin embargo Esta es como Mi configuración Porque me parece Más pequeña Más práctica Para tocar este género Y más fácil Y por último Pues tengo El pedal de volumen Para hacer Algunos suels Que realmente uso Bastante Con Kev Básicamente Eso es lo que Uso El sueldo Obviamente Aquí no lo puedo hacer bien Porque no tengo El pedal en el piso Lo dejé aquí Pues para mostrárselo A ustedes Entonces básicamente Esta es la pedalera Listo Se pueden tocar Muchas cosas Sí Solo que Pues en mi opinión Pues O en mi caso Esto es lo que uso Espero les haya servido Este video Si tienen preguntas Háganmelas aquí abajo Y después de este video Voy a hacer un video Tocando con Kev Así que Vayan y chequenlo Y se los voy a dejar Aquí abajo Cuando salga Listo Y listo amigos Básicamente este fue el video Espero en serio Les haya ayudado Esta básicamente Como les digo Es mi pedalera Para tocar reggaetón No es más Dios los bendiga Que estén muy bien No olviden seguirme En todas mis redes sociales Obviamente sigan a Kev Y nos vemos en el próximo video Recuerden que en todos estos efectos Hay mucho que aprender Dios los bendiga Y bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!